No, 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 no Es complicado de contar Lo que siento por ti me hace volar Eres un nudo en mi corazón Y este momento no está a mi favor Pero sé que algún día ya estarás contigo Tú conoces bien mis secretos Sabes que yo te quiero Vivamos un mundo de cuentos Caminemos muy lento, baby No hay palabras pa' definir Ese conjunto de sensaciones Que hay en mí por vivir sin ti I love you forever And I love you forever We love you forever I will love you I'm a 9-1, no cum no jim, de jim y ma chingua Hoy ya estaremos bien, mañana mal, ve de ma chingua Sé que es difícil para los dos, déjame llevarte hasta el cielo Tú me tienes loco, muero poco a poco, ya ni tengo miedo, eres lo que quiero Tú conoces bien mi secreto, sabes que yo te quiero Que vamos un mundo de cuentos, caminemos muy lento baby No hay palabras pa' definir, ese conjunto de sensaciones que hay en mí por vivir sin ti Love you forever addaiyo 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 Te la da yo 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 Hoy estaremos bien, mañana mal, vede machinua Gracias por ver el video